para realizar estos postres pavlova vamos a empezar con el merengue en el bowl de la batidora colocamos las claras a temperatura ambiente colocamos el batidor de varillas agregamos el cremor tártaro y comenzamos a batir a velocidad baja para que se vaya disolviendo el cremor tártaro en las claras esto ayudará a estabilizar las claras durante el batido luego de uno o dos minutos aumentamos la velocidad a velocidad media alta y esperaremos a formar una espuma bien blanca una vez que las claras estén en este punto vamos a ir incorporando lentamente el azúcar de a una cucharada a la vez en forma de lluvia esto le dará tiempo al azúcar para integrarse dentro de las claras a medida que crecen en volumen una vez que terminamos de incorporar todo el azúcar común subiremos la velocidad de batido a una velocidad máxima hasta que forme un pico firme el postre pavlova tiene una base de merengue sobre la cual se pone nata o crema batida y trozos de fruta que usualmente son los frutos rojos resultando en un poste crujiente por fuera y húmedo por dentro se rellena en el momento de servir ya que el merengue en contacto con la humedad de la fruta y la crema lo hace desmoronarse ahora incorporaremos la otra parte del azúcar que es azúcar impalpable le incorporaremos en dos partes tamizamos e incorporamos al merengue con movimientos suaves y envolventes agregamos la esencia de vainilla esto es opcional e incorporamos la última parte del azúcar si no tenés azúcar impalpable podés hacerlo directamente con azúcar común y se le integras de a poco mientras se van batiendo las claras en la batidora eso sí si usas azúcar común agregale una cucharada de almidón de maíz esto va a hacer que el centro del merengue quede con la textura típica del pavlova más chicloso en el centro como el azúcar impalpable siempre lleva un poco de almidón de maíz de mezclado si utilizas impalpable no hace falta agregarle nada para hacer estos merengues vamos a utilizar picos rizados como estos colocamos el merengue en mangas pasteleras y reservamos si te gustó el vídeo no te olvides de darle like si todavía no lo hiciste suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo vídeo para trazar los pavlovas sobre la placa podemos utilizar un papel por debajo con un círculo dibujado o bien pueden hacer como yo y elegir un cortante del diámetro que ustedes quieran hacer el postre tocar un poco sobre el azúcar impalpable y luego tocamos con el cortante sobre la placa esto dejará un dibujo marcado de azúcar simple y rápido una vez que tenemos nuestras guías empezamos haciendo un espiral desde el centro hacia afuera cuando terminemos de completar el ancho o diámetro de nuestro círculo de base vamos a superponer sobre el trazo ya marcado y vamos a hacer un nuevo contorno por encima como si hiciéramos una canastita podés trazarlos en una placa de silicona o bien sobre un papel manteca o sulfurizado y le damos una vuelta y una vuelta más dejamos de presionar y cortamos pueden hacerlos de base ancha para que luego puedan albergar bastante relleno o bien pueden hacerlos con una base más chica para que sean más delicados en este caso hice los primeros seis con una base de 10 centímetros y los otros seis con una base de 7 centímetros de diámetro en total rindieron 12 pavlovas con estas cantidades como ya vimos en el vídeo de los merengues secos puedes hacer muchas otras formas distintas dependiendo de para qué los quieras usar yo estoy haciendo los pavlovas a modo de nido o de canastita y así poder rellenarlos pero si querés hacer planchas de merengues circulares e ir alternando con capas de crema y frutos rojos que es otra manera de armar el pavlova podés hacerlo encendemos el horno a 100 grados centígrados y colocamos las piezas durante 90 minutos aproximadamente a 100 grados centígrados se cocinarán secarán y en el interior quedarán gomosos como los típicos pavlovas ahora pasamos a la mermelada de frutos rojos en una olla colocamos un mix de frutillas arándanos frambuesas y moras le añadimos el jugo de limón y el azúcar mezclamos y llevamos a fuego yo utilicé un mix congelado si conseguís frescas podés usarlas también de igual manera el resultado es el mismo las frutas comenzarán a soltar su jugo y empezarán a hacer espuma no dejen la olla sola si no van a ser un desastre esto es relativamente rápido quédense removiendo cada tanto para que no desborde cocinaremos a fuego medio durante 5 a 6 minutos la consistencia se verá líquida pero a esta altura tomarán un platito no hace falta que esté frío sacarán un poco de la mermelada y lo pondrán en el plato esperamos unos segundos y hacemos un surco en el medio si el surco no se une quiere decir que ya está nuestra mermelada apagamos el fuego y retiramos otra cosa que pueden hacer es pisar con un tenedor las frutillas que hayan quedado esto es a gusto de cada uno a mí me gusta más tipo purecito pasamos a un recipiente cubrimos con film y dejamos de enfriar a temperatura ambiente y luego unas 3 a 4 horas en la heladera si es de un día para el otro mucho mejor para la decoración de chocolate blanco utilicé una plancha de acetato y un poco de chocolate derretido en manga del que no necesita templado vamos a hacer cintas de chocolate en un sentido y luego vamos a ir en el otro sentido lo que estamos buscando es realizar un enrejado de chocolate puedes utilizar chocolate templado si lo prefieres asegúrense de tener un espesor parejo a lo largo de toda la placa llevaremos unos 2 a 3 minutos a la heladera para que tome un poco más de firmeza una vez que lo tocamos con la mano y no se nos pega con un cortante redondo vamos a presionar sobre el enrejado de chocolate y vamos a ir cortando círculos pero sin sacarlos teniendo cuidado de no romper el entramado y no levantar el chocolate cuando hayamos terminado colocaremos un papel manteca por encima una placa para que le dé peso y llevaremos a la heladera durante 10 a 20 minutos para que termine de enfriarse y endurecerse pasado este tiempo retiramos la placa y suavemente levantamos el acetato por detrás y vamos despegando de a poco cada círculo quedará así súper delicado no se aflijan algunos les saldrán bien y otros se romperán lo importante es ir practicando de a poco ya más adelante con un poco más de práctica les irán saliendo cada vez mejor vamos a batir la crema a punto chantilly está bien fría agregamos el azúcar impalpable mezclamos bien y comenzamos a batir sobre un baño de maría inverso con agua y hielo esto ayudará a que la crema se bata mucho mejor y más rápido en este caso tengo crema de leche para batir de buen tenor graso para este postre vamos a utilizar la manga pastelera con la crema así que buscamos un punto bien sostenido para que pueda realizar trazos bien marcados cuando llegamos a medio punto de batido donde donde se sostiene un poco en el batidor pero se ve floja todavía vamos a incorporarle la esencia de vainilla y terminamos de batir la cantidad de azúcar que le pongan a la crema depende de qué tan dulceros sean yo le puse un 30 por ciento de azúcar pero porque en esta casa somos todos dulceros si te empalaga si te empalaga o quieres hacerlo más ligero y suave podés ponerle un 20 o incluso un 10 por ciento si lo prefieres una vez que nos quede la crema bien sostenida en el interior del batidor y se vea como aquí entonces colocaremos en mangas pasteleras para luego decorar este postre tradicionalmente se realiza con frutos rojos así que vamos a incorporar algo de frutas yo acá tengo unas frutillas frescas lavadas y sin hojas cortamos algunas frutillas en cubos o en la forma que ustedes prefieran y reservamos como ven los merengues quedaron bien secos por fuera se despegan fácil de la placa y aquí se puede ver la diferencia del diámetro entre los dos pavlovas uno más chiquito y el otro más grande una vez que tenemos todo listo vamos a comenzar a armar los postres con nuestras bases de merengue tomaremos la crema chantilly y rellenaremos el interior del pavlova con crema y realizaremos un contorno de esta manera y volveremos a realizar un borde de altura con la crema al igual que hicimos con los merengues la mermelada que antes se veía líquida en caliente miren cómo se ve ahora espectacular con la ayuda de una cucharita vamos a rellenar el hueco del centro que nos queda los bordes que hicimos con la crema contendrán nuestra mermelada ahora colocamos frutas por encima de la mermelada en este caso tengo las frutillas cortadas en cubos y también le agregué unos arándanos les agregué a cada uno un copetito más de crema batida por encima y con la decoración de chocolate blanco le vamos a dar el toque final estos enrejados de chocolate blanco se verán como sombreritos en nuestros postres pavlovas los posamos levemente inclinados sobre el copete de la crema y ya están nuestros postres listos postres pavlovas individuales elegantes y delicados con el merengue crocante por fuera y chicloso por dentro con la suave crema chantilly que combina muy bien con los frutos rojos frescos con esa mermelada de frutos rojos casera que tiene un toque de acidez ideal y con el toque de chocolate blanco en la decoración es un postre que va muy bien y aporta muchas texturas diferentes dando una experiencia única al comerlo simplemente delicioso que estás esperando para hacerlo espero les guste y lo intenten en sus casas si te gustó el vídeo dale a like si todavía no lo hiciste suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas no te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo vídeo puede formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en instagram y facebook nos vemos en el próximo vídeo chao chao